Ojito Ebro, que sufrimiento, aquí estamos en el Real Café, por ahí anda Andy Rodríguez. Estoy cabreado. ¿Estás cabreado? Estoy cabreado, nos han dado un galletazo por aquí, otro galletazo por aquí, dos galletazos, dos a cero ahora mismo. ¿Qué te dije yo en el programa del viernes? Espera la próxima humillación. Pasó. No me hables del bar, no me hables del supuesto... No, estamos en el Real Café, aquí sí te puedo hablar del bar, pero con B alta, ¿no? El bar, no, esto no es un bar, esto es una cosa clásica, ¿eh? Clásica. Señores, ahí, gracias a Enrique. Ya la gente se está conectando con nosotros, aquí estamos en el Real Café. Hoy viene, por cierto, hoy está Muñi Muñi aquí, Limay Blanco. ¿Quién es ese? Tu ídolo humorístico, está soldado, hay que llamarle, queda un poco de espacio. Nadie que se llame Muñi Muñi puede ser exitoso, viejo. Pues mira, lleva como cinco o seis domingos seguido aquí en el Real Café. O sea, eso me recuerda, siete domingos, eso me recuerda a Elton Young. ¿Qué? No, a Billy Joel, que llena el gato en todos los meses. Y dice, mientras lo siguen llenando. Es Billy Joel, sí, es Billy Joel. Mientras lo siguen llenando no importa. Señores, acabamos de ver el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad. Aquí está, no tengan miedo. Qué vergüenza. Pero qué vergüenza. En la Real Sociedad gana sin jugar a nada. Se encuentra con un gol de penal en el minuto 3-4 inmediatamente. Una jugada nada que ver de Casimiro. Pero la realidad es que Madrid no está jugando bien, esa es la gran realidad. Los que llevan esa camiseta ahora mismo, Jorge, no están jugando bien. Los que llevan esa camiseta ahora mismo no la están portando con orgullo. Marcelo es un desastre. Carvajal no necesariamente está jugando de la mejor manera. También están jugando mal. Cross, pase y pase y no tenemos llegada. Vinicius tal vez se salva, pero le falta gol. Hay un fútbol que le está faltando muchísimo al Real Madrid en este momento, Jorito Ebro. Hay un fútbol que le está faltando al Real Madrid en este momento. Es la realidad. Hay muchos que llevan esa camiseta que no se merecen llevar esa camiseta, Jorge Ebro. Y la gente nos está ya comentando con nosotros. Aquí está, mira, Bayron Oliveira de México. Bueno, Enrique Rodríguez Lejaldes, el DC. Este Madrid ahora mismo está en peligro de clasificar a Champions. De lo que sería una vergüenza con la plantilla que tiene que Real Madrid no vaya a clasificar a Champions. Eso es una vergüenza en este momento. Empataron el miércoles y ahí está Marcos Barrio. No, ¿cómo que Florentino dimisión? Por Dios, los jugadores son los que tienen que dimitir. ¿Para mí quién es más responsable? ¿Los jugadores o Florentino? Florentino en parte porque no previó cosas que tenía que hacer. Y Solari porque no tiene los tamaños. Señores, Solari no tiene la capacidad testicular, hay que decirlo así. ¿Es testicular o es mental? Mental, yo me imagino que hará el máximo por ayudar al equipo. Pero, Dios mío, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va esto, Eduardo? Y ya la gente con nosotros, ya la gente conectando. Hay muchísima gente, dice Jorge Negrín, pide unas croquetas para que disfruten el show de Messi. Aquí no vamos a ver a Messi, aquí vamos a ver la NFL, así que tranquilo. Marcos Barrio, Florentino, División, Enrique, dice, saludos, Ebro, Eduardo. Increíble, la verdad que no hay palabras, falta de fútbol total. Magdiel Roja dice, reestructurar en el Real Madrid. Dice Lázaro, Virgilio, Manes, Álvarez, están apáticos, no tienen hambre. Es verdad, no están corriendo, no están dando patadas. El único jugador es Vinicio, tal vez. El único, a Vinicio le falta todavía un poco más de cocción. Exactamente. Aprende ese verbo, aprende. Cocción. Le falta. Del verbo coxarra. Le falta. Hay gente por aquí que está muy molesta, el Real Café está lleno y la gente está molesta. ¿Viste? Tiene que jugar, es verdad, tiene que jugar. Si no juega, y esto... Señores, sigan dando aquí, sigan dándole chair, vamos a estar aquí, vamos a estar un rato. Dice Armando Aparicio, vikingo, nuestro Real Madrid, damos vergüenza, teniendo un tremendo portero, ¿por qué compraron otro? Ahora seguimos, vamos a seguir aquí, aquí con la gente. Esto, sí, porque allá no lo ven. Esto... Tiene razón, tiene razón, pero ¿qué quiere que hagamos? Dice Iván Vázquez que mejorará, pero es que empeorar, no podemos empeorar, no podemos empeorar. Sigan dándole chair, señores, vamos a armar un lío por unos minutos. Dice Lázaro Vigilio Manez que si no cambia la plantilla, ¿para ti qué cambia la plantilla? No pueden cambiar la plantilla, en ninguna parte del mundo votan a 10 jugadores. En ningún deporte, en ningún equipo sacan a 5 peloteros, a 5 basquetbolistas, a 5 voleibolistas, eso no pasa. Lo que hay que cambiar es al técnico, hace falta otra voz, hace falta otro mensaje, yo lo he visto. Yo he visto equipos muy buenos y he visto manager que ya el mensaje no llega y hay que cambiarlo. Y eso no es que sea bueno o que sea malo, es que es la vida. Hay técnicos que tienen una larga carrera y saben hacer las cosas, otros tienen un método que no funciona. No es que sea bueno o que sea malo, es que el método de Solari no funciona en este equipo. Estamos, hemos tocado techo otra vez, Real Madrid ha tocado techo y está pie en pata con el... Aquí ha tocado techo, ha tocado fondo. O fondo, sí, ya que no, pero lo que quiero decir es... Ahí está, mira mi hermano, nuestro hermano Rolly García, de fuera del juego. Rolly está sufriendo, ¿no? Dice René Hernández, Solari para afuera. Señores, Dellen Chair, Dellen Chair, que seguimos con esta costumbre aquí desde Miami, desde Real Café. Hoy está aquí Limay Blanco y nosotros venimos de sufrir con el Real Madrid. Marcos Barrio, el hermano Barco. Marcos, ¿qué pasa? ¿Estás sufriendo como yo? Marcelo, Benzema, Modric, Ciro Cuartel. Lázaro Virgilio dice, amigo, los que están, Rolly García dice que se va a morir con Vinichos. Claro que sí. Ahí está Ciro Cuartel, ¿es el amigo tuyo? No, Muñoz viene el martes. El martes, ¿no? Ya, señores, le decimos, Antonio y Muñoz va a estar el martes con nosotros aquí. El gigante del escambray. El gigante del escambray. Tú eres o no eres, ¿qué vas a decir? Va a contestarte, está obligado a contestar. Estamos en un país libre, Jorge Ebro. Estamos en un país libre, Jorge Ebro. No me aguante que estoy de mal humor. No me aguante que estoy de mal humor. Que se está viendo esto, no viene. Ciro, ya te dije que viene el martes. Viene el martes, oye. Y Ciro, ¿cuál es el que va a poner en su publicación? Esto está que le dicen fue héroe también. ¿Sí? Ciro, le dicen fue héroe. Es que la gente no es perfecta, imagínate. Por cierto, también vamos a estar hablando de la vergüenza que fue el juego de las estrellas cubanas. ¿Por qué? ¿No vino nadie? Un juego sin estrellas. ¿No vino ninguno en activo? En activo ninguno. Pero yo tengo que decir que el que salva todo es el Duque Hernández. Es increíble cómo el Duque Hernández quería. Y Iván, Iván también. Y Iván también. Cómo ellos dedican su tiempo a la ciudad de Miami. Y eso vamos a hablar. Los que merecen el aplauso y los que no merecen el aplauso. Vamos a estar a los lados también de boxeo. Porque ya el domingo regresa Guillermo Ribondeado. ¿Dónde regresa? ¿Viene para Miami? No, me va a hablar con PBC en Los Ángeles. ¿Peleja de campeonato o peleita? No, no. Ahí es el round lo que tú me diste. Jovanti Castelleda dice. ¿Cómo están las croquetas? Espectaculares. Dice que viene para acá. Dale, Jovanti. Y echa para acá que las croquetas están de lujo. Dice Ciro Cualtero, ¿ok? Dice Javier Sánchez Oliva. ¿Qué pasa con ese Madrid? Los primeros son los jugadores que se ponen la camiseta. Mira esta. Esta, la 12. Y no la están llevando bien y dan vergüenza. Y cuando las cosas van a salir más, salen más. Y no quiero hablar del arbitraje. El penal de Vinicio puede haber sido penal. Y estoy de acuerdo. Pero me parece que así no se puede jugar. Sigan dando, señoras y señores. Es que yo ya mire Andrés Alonso. Dice José Cruz, ¿dónde va a ser la pelea de Río? ¿El Pulguero o el Ocaloca? No. El de Ocaloca no. El Pulguero aquí de la 8 y de la 44. Dice Amir que si se acabaron los Alamadrid. Nunca se van a acabar los Alamadrid. Los Alamadrid del mejor equipo del mundo. Nunca se van a acabar. Dice por aquí Matías Rojas, el gigante de la gloria del béisbol. Hablando del duque, Edu Aperes. Amigo, familia. Y ahí dice Florentino cree que con la misma plantilla seguirá ganando como en otros años. Yo creo que no. Florentino tiene que traer un crack. Pero no le echemos la culpa ahora a Florentino, señores. Oye, se cayó esto Jorge Ebro. Oye, muchísima gente conectada. Aquí estamos en el Real Café. Jorge Ebro está gozando. Jorge Ebro. ¿Qué podemos hacer con el Real Madrid? Tenemos que hacer una... No me gusta la palabra revolución porque esa me da muy mala impresión. La palabra trato de evitarla a toda costa. Para que lo sepan. Dice Alexander Luis. No apaguen la televisión para que vean lo que es el fútbol. Barça siempre. No, Alexander. Voy a ver la NFL. ¿Cómo tú crees después del palo que nos han dado al Madrid? Me voy a poner a ver el Barça Ebro. Yo soy el que dice que hoy, ahora mismo, tiene que estar ocurriendo una reunión en el Bernabéu para decidir el futuro de Solari. Mira quién se conectó, José Fútbol, nuestro hermano. Oye, Edu, no sé lo que pusiste completo. No se me abra aquí en el teléfono. Dice por aquí, Junimili Bayarino de West Palm Beach. Dice que Madrid tiene dos problemas, falta de gol y defensa. Y hay jugadores que no se están entregando. Marcelo está mal. Yo no sé si Ramos está bien. Iván Vaz desde Nueva York nos está conectando también. Mucha gente sigue andando, Cher, que vamos a seguir unos minuticos más aquí. Esto está encendido. Jorge Ebro, 30 personas ahora mismo. Esto está encendido, conectado. Esto, hay varios que no están en su nivel. Y creo que Solari ha dado un paso atrás. Por alguna razón empieza bien Solari. Ahora está temblando. Ah, sí, claro. Limay Blanco, ven para acá, Yandy, Yandy, ven. ¿Cómo se llama el nombre? No, Limay Blanco, ven, Yandy, para que te vean. Dile que va a hacer una encuesta rapidita de una de esos y vamos a dar el bus ticket para Limay. ¿Eh? ¿Ahora mismo? Tienen que darle Cher. Ok, los que quieran venir, Jorge Ebro. Los que quieran venir hoy, ¿a qué hora es el show? ¿A las 5, a las 6? A las 7. Los que quieran venir hoy. Primero que se suscriban al canal de YouTube o que les den like a la página de ustedes. Ok, señoras y señores, los que quieran venir hoy. Dos entradas estamos regalando para venir a ver a Limay Blanco, a Real Café, en la calle 8 y la 96 Avenida. Lo primero que tienen que hacer, Jorge Ebro, es darle like a esta página. A mi página aquí. Y darle Cher a este video. A Ceres, ya saben, ahí está diciendo uno a Ceres, no lo dije yo. A Ceres. Madrid está comiendo ya tus... Están sufriendo. Vamos a regalar, Jorge Ebro. Dos entradas. Para venir a ver, claro, para venir a ver ahora mismo, o esta tarde a las 7, a Limay Blanco, que está vendido, sobrevendido, ¿no ya? Que le den Cher y cuando llegan a 50, vamos a la entrada. Tienen darle like. Y hay que llegar a 50 Cher. ¿Pues dónde vamos ya, Jorge Ebro? A ver, hay que llegar a 50 Cher, si quieren llevarse, señoras y señores, un par de entradas para ir, venir hoy aquí a Real Café a ver a Limay Blanco. Hay mucha gente opinando. Dice Alejandro Arencibe, Madrid está mal. Eso es claro. Por aquí está José Fútbol. Dice Cristóbal Rodal. Llámeme para debatir. No, que debate por aquí. Cristóbal, debate por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el teléfono de ese Eduardo? Eh, aquí estábamos, aquí estábamos. Jorge Ebro está aquí. Mira aquí, Jorge Ebro. Aquí está. Dice Alexander Luis, no le echen más la culpa a Solari. Ese Madrid es un circo. Esto, Edu Aperes. ¿Pero por qué es un circo? ¿Por qué es un circo? Dice que necesitamos primero tapar los huecos que dejaron Cristiano y Zidane. Eso es cierto. Pero con la plantilla que hay no se puede empatar ganándole al Villarreal, Jorge Ebro. Y no se puede perder un partido hoy con la Real Sociedad. Por Dios, ¿hasta cuándo? Póngase esa camiseta de porquería. Y vistanla bien, Jorge Ebro. Es la verdad. Es la verdad. ¿Por cuántos cheos vamos para llevarse las entradas? Es que aquí no puedo verlo. No sé por qué. ¿Por cuántos cheos? Mayito, chequeé ahí la página del Villarreal, Martín, Vikingo. Y dime cuántos cheos tenemos, por favor. Sigan mandando preguntas que estamos aquí en el Real Café. De colega a colega. Dice Alexander Almenares, Barcelona número uno. ¿Lo están gozando ahora? ¿Están gozando? El que gana es el que goza. Nunca sufre. Uno sufre. No dejen que nadie les quite la alegría. Si tienen que dar palo, dan palo. Porque cuando uno gana... La verdad es que es una vergüenza. Es una vergüenza como este equipo no sabe definir. Y aquí volvemos al mismo tema de siempre. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo levantó a un equipo mediocre. ¿Por qué es un equipo mediocre? No, no, no. Un equipo mediocre no gana tres Champions. Jorge Ebro y los goles de Gareth Bale. No, un equipo mediocre no gana Champions. Y el fútbol de Benzema y el fútbol de Modric. ¿Qué el fútbol de Benzema? Y los goles de Sergio Ramos. ¿Qué es el fútbol de Benzema? ¿Qué es el fútbol de Benzema? Oye. Vamos a ver esto aquí. Dile que se te comparta. Señores, sigan dándole share. Sigan dándole contacto. Que comparta. Para poder... Aquí estamos. Share now. Aquí estamos. Sigan dándole share. Que esto se puso bueno. Esto se puso bueno. Y sigan dándole like a la página de nosotros aquí de Eduardo Martel el Viking. El martes venimos a la una de la tarde. Tenemos a Antonio Muñoz. ¿Y para qué vamos a traer a Muñoz, Jorge Ebro? Porque Antonio Muñoz, ¿te gusta y te pese? Es uno de los grandes. Será o que sea. No, me gusta y me pese. No, a mí eso me da totalmente diferente. Porque tú eres un falte de respeto. ¿Por qué? Porque tú eres un falte de respeto. ¿Por qué? Porque tú no valoras la pelota cubana. A mí me da lo mismo la pelota cubana. Eh, mi niña, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Señores, sigan dándole share que vamos a regalar. ¿Tú crees que la gente quiere venir a ver a Limay Blanco hoy aquí en el Real Café? A las 7 de la noche. Yo nunca lo he visto. Dicen que es bueno. ¿Sí? Muñoz, Muñoz. Es un humorista. Es un humorista. Dice Alexander Luis, vino seco para presidente de Madrid. Dice Edu Aperes. Todo lo que puedan decir de mi Madrid es lógico y razón tiene, pero lo digo siempre. A la Madrid siempre. Alejandro Arencibi, Hernández Hernández cargado del Bar para el Barça. Ya tú sabes. Dice... Alexis Amenares. Alexis Amenares. Si se va Ronaldo y Messi se acaban el fútbol. Bueno, ese es el problema. Que Ronaldo y Messi nos acostumbraron a un nivel que nunca antes habíamos visto. Nos acostumbraron a una rivalidad que nunca antes habíamos visto. Y durante años fuimos, disfrutamos de eso. Ahora lo hemos perdido. Porque incluso la figura de Messi ha perdido también Lutre. La figura de Messi sin la contraparte. O sea, Ali sin Foreman es diferente. O Ali sin Fraser. O Ali sin Fraser es diferente. Tú tienes que tener una contraparte para bailar la danza macabra. Ya sea en el boxeo, en la pelota. Tiene que haber. Y no ha perdido. Hoy a mí lo que haga Messi me es indiferente. Porque también la liga española para mí es indiferente. Dice Carlito Alonso, bajando a Madrid. Dice Samir Núñez, saludos, Viking. Señores, sigan dándole chair. Que vamos a regalar un par de entradas para venir hoy aquí al Real Café. La Real Café en la calle 8 y la 96 Avenida. Señoras y señores, para que vengan a ver al IMAI Blanco, al Muñi Muñi. Un show de humor que está vendido. Pero cualquier cosa, llamen al Real Café. 305-226-4192. A ver si queda espacio. Repite el teléfono. 305-226-4192. Tienes que apresente el número, Ebro. ¿Tú crees que la gente conoce a Muñi Muñi? A Muñi Muñi lo conoce. Mira, se conectó el chef Jorge Carlos Medina. ¿Quién es mejor? Jorge Carlos Medina o el chef Ramoncito. Difícil pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Difícil pregunta porque Jorge Carlos es muy bueno en lo que es la paella, paella española. Pero el chef Ramoncito es muy bueno en lo que es el arroz campesino. Esa es una respuesta salomónica. Esa respuesta no tiene nada que ver. Oye, prepárense porque además aquí en el Real Café muy pronto vamos a tener el calendario de Anita. Calendario profesional. Todo el mundo lo vamos a vender y con la firma de Anita va a ser más caro. Así que todos pendientes lo vamos a grabar. No, 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 lo tienes que comprar. Pero vamos a hacer una comandancia. ¿Quién quiere ser el fotógrafo? Ya lo tenemos ya. ¿Quién quiere ser el fotógrafo? Dice Jorge Carlos Medina que eres del team Ramoncito. Yo también. ¿Dónde está Echel Ramoncito? Dice Pavel Laineli Bazán quien manda ahí es Ramos. Dice Carlito Ruiz a la Madrid siempre las buenas y las malas. Sigan dándole like a la Kia, a esta página señores. Y denle Echel que vamos a regalar las dos entradas para venir a ver a Lima y Blanco. Oye, sí, Ramos es el capitán, el jefe espiritual, lo que tú quieras. Pero nunca un tipo de defensa va a poder llevarse el equipo al hombre. Nunca un tipo que esté en la retaguardia del equipo puede ser la figura delantera. No puede ser. Dice Anderson Pérez, vikingo. Jorge, el vikingo se pone muy sentimental en temas del Madrid. Echel Hernández, viva el Madrid. Lucas Modric es jugador en este montón, ya que Cristiano siempre es el número uno. Está bien, mi hermano, Manuel Aria, el Manny. Un abrazo para Manny Aria. Enrique Rodríguez Lejaldes de DC dice, hace falta un hombre gol y mejora la defensa. Sigan dando Che a la Joré Ebro que ya vamos a regalar nada más y nada menos que las dos entradas. Y lo otro que siempre volvemos. ¿Qué cosa? El karma. Karma es karma en catalán. Lo que le hicieron, no importa a mí que lo diga en catalán ni en peruano. Lo que le hicieron, aquelos návano tiene precio. Oye, Ebro, esto es negocio. Esto es karma. Tú no representas a Karen. Justicia divina. Por Dios. Dice por aquí, Yosney Pérez de Corcho, a la Madrid siempre. Pablo Ilarnelles, Bazán Casada dice, manda Ramos porque no deja poner mano dura al vestuario. Mano dura quién? No hay que poner mano dura, hay que poner a jugar fútbol a los muchachos. Dice Edu Aperes, oye, si se habla de Madrid, es el tema y pregunto yo a la Champions, ¿para cuándo? Ahí está Anderson Pérez, Alexis Almenares, dice Alexis Almenares, Florentino que saque la chequera. Susana García, el año anterior estaba prácticamente igual y Cristiano estaba, pero el menos con Cristiano quedaba Esperanza. No, 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 perdóname Susana. Al menos con Cristiano Esperanza, no, con Cristiano lo había todo. Más que Esperanza, con Cristiano lo había todo, porque era el mejor del mundo. Y cuando no tienes al mejor del mundo, todo es posible, no Esperanza. Esperanza es una cosa, esperanza, deseo de ganar, certeza, todo eso había en Cristiano. Y todo eso se fue en el momento que Cristiano dejó y se almane. Mucha gente conectada. A ver, Jorge Ebro, ya creo que es momento de regalar las dos entradas para venir hoy a las 7 de la noche a Real Café a ver a Lima y Blanco. 8 Calle 96 Avenida, 8 Calle 96 Avenida a las 7 de la noche. Recuerde que se conectó Pedro González, el mejor periodista deportivo del Nuevo Herald. ¿Alguna duda o no? Ninguna, ninguna, ninguna. Ninguna duda, ¿no? Ninguna, caballo a ti, la... Ese es el mejor. El mejor. Ese sí trabaja de periodista. Yo soy de aplauso, la firma y eres el plumero. Ese sí trabaja de verdad. Pedrito, estamos mal. Se conectó, mira, Alejandro Cabrera. Que venga a ver a Muñoz, chico. Que venga a ver a Muñoz. Dice Germán Díaz, Florentino Levarte, por lo inventar, por dejar ir a Cristiano. Cristóbal Rodal dice, vamos a debatir, llámame, no, debate aquí, aquí. Dice Alejandro Cabrera, bajándose con el torre de Quevedo. Alejandro, tú vienes el martes a ver a Antonio Muñoz aquí, al Vikingo y Ebro Live. A la una de la tarde estamos aquí con el gigante del encambray. Y si la gente le hace preguntas interesantes, Muñoz, ¿qué hacemos, Ebro? ¿Qué haces tú? Bueno, de eso depende que venga a Muñoz más. ¿Sí? A ver, señores, denle en chair, primero denle like a esta página. ¿Vieron la pregunta? Y denle en chair, ya viene la pregunta. Dice Alejandro Cabrera. Muñoz, conmigo. Oye. Pero es una loria. Cristóbal Rodal está loco porque lo llame para debatir, llámalo tú por teléfono. Dame el teléfono, Cristóbal. Este, dé el teléfono. No, porque ven el martes aquí. Ven el martes aquí, vamos a estar en martes a la una de la tarde, Cristóbal. Todos están invitados siempre. Siempre vengan para acá. Del martes y los viernes a la una de la tarde, una, dos, tenemos el Vikingo y Ebro Live desde Real Café, señoras y señores. René Quevedo nos está saludando. René Quevedo, que fue uno de los que organizó el juego ayer y que le pone corazón, le pone el pulmón a un juego que merece más apoyo de las estrellas cubanas. Dice Susana. Merece más apoyo. Sí, nos van las estrellas cubanas, una falta de respeto. El martes los voy a matar aquí, a los peloteros cubanos en activo. Los martes los voy a matar. No fue ninguno el juego de las estrellas cubanas. Ni un pelotero en activo. Y después quieren que hablen de ellos. Y después se ponen bravos los peloteros cubanos cuando los critican. Porque piensan que uno no los puede criticar. Porque piensan que están en Cuba. Lo que les espera el martes en el Vikingo y Ebro Live es Coquito con Mortadella. No, no. Y no me importa lo que diga Jorge Ebro. Pero además, hablar de los peloteros cubanos quita rating ahora mismo, Jorge Ebro. Quita rating. En Madrid y Barcelona es lo que importa. Hablar de los peloteros cubanos quita rating. Haz la pregunta. Haz la pregunta. Dice Susana, ¿qué opinamos del galés, de Gareth Bell? Se lastima mucho. Un fantasma. No hay un fantasma. No existen. Alexander Luis dice, ¿no crees que hay jugadores que puedan reemplazar a Ronaldo? No hay reemplazo para Ronaldo. Dice, Osmani Castellano, Ebro, toda la razón, la figura principal y más en un mundo global de tanto marketing es cristiano. Alejandro Cabrera. Víctor Mesa, un descarado, pidiendo cerveza y tabaco ayer en el TPM. No, no, no. A ver, a ver, Alejandro. Alejandro, eso no son términos. Tú puedes estar en contra de él, por favor, pero no son términos. El tabaco lo trajo él. El tabaco no se lo dio a nadie. ¿Y por qué Alejandro dice eso? Porque ese es un habla. Por cierto, hoy es el cumpleaños de un grande, de verdad, de Rey Vicente Anglada. Hoy es el cumpleaños de Anglada. Que me tocó a André, uno de los míos. Hoy es el cumpleaños de Anglada. Hermano. A él. A él. En qué canal de verdad para el culo. En el cuatro. Pregunta. Ya vamos ya. Dice Aleccia Mendares, industriales por siempre. Cristóbal Roldán dice. Por cierto, industriales por siempre, confirmado en febrero, el capitán. Anglada, aquí. Anglada. Ese sí es amigo mío. En el vikingo y Eurolight. Bien. ¿Pero cómo tú lo vas a confirmar si eres amigo mío? Bueno, ya no. Ah, bueno. Ah, bueno, está bien. Señoras, denle like a esta página, señoras y señores. Y denle share. Recuerden, martes, dicen, pero Alejandro Cabrero te está... Es duro. Es duro. Oye, denle share a este video. Denle like a esta página de aquí de Eduardo Martel, el vikingo, martes y viernes, señoras y señores. De una a dos de la tarde. Desde el Real Café. Este sí es bueno. Aquí celebramos. Si llegan temprano, pregunten por ahí, se les dicen. La cerveza del vikingo. Pero pasen por aquí hoy, Lima y Blanco, a las 7 de la noche, el Muñi Muñi. Un orden bueno. Quieren venir, llamen al 305-226-4192. Repito, 305-226-4192. El amigo de nosotros de Río Causto, allá en Granma. Un abrazo. Un abrazo. Y Maldíez Roja dice, ¿verdad? La democracia no se censura. ¿Quién se censura? Que hay que aguantar las preguntas normales y no pasa nada. Este es usted de acuerdo. Esa es la realidad. Tus oyentes son democráticos, Jorge Ebro. Tus oyentes no son democráticos. ¿Y eran bien? Pero son oyentes deportivos sobre todo, ¿no? Pero quieren hablar con Cuba, todos los deportivos. Eso es cuento, Ebro. La pregunta, carajo. ¿Qué pregunta? Para las entradas, Muñi Muñi. Dice a mi Núñez que está jugando el mejor del mundo. Lo mío es la NFL, mi hermano. Germán Díaz, a la Madrid por siempre. A la Madrid, hermano. Pero estamos, mira, sin aire. Mira cómo estamos. Así estamos ahora mismo. No podemos ni movernos. Ni movernos podemos. A ver, Jorge Ebro. La pregunta es sencilla. Ariel, un gran amigo mío. Era barcelonista, pero para ser inteligente se hizo de Madrid. En su momento fue karateka, ahora es cara dura. Es decir, esto es un tipo serio. A ver, señoras y señores. Ricardo, un abrazo a la gente allá en el Río Cauto. Lleva hasta Ebro para el Río Cauto. Alexander Luis está también. Como yo, Guillermo Ribondiaba, Lomachenko. ¿Qué le dije? Lo voy a llevar para los hondos y le voy a quitarle el bote. ¿Y qué le pasó? No lo llevó para los hondos ni llevó bote en el Río. Buenas preguntas, dale. Oye, estamos encendidos en Ebro. Yo sé. Estás locos como fumante de tabaco. Señoras y señores, llegó el momento de ganarse. Se recuerden que estamos aquí el martes. El martes. Y el viernes estamos aquí de 1 a 2 de la tarde en el Vikingo y Ebro Live. Denle like a la página y denle en chair. Señores, no le hagas caso a Alejandro Cabrera. Denle like y denle en chair. Llegó Nelson, el Nercito Lizalde. El gran Nelson. ¿Quién eres, chico? Nercito, tu hermano, por Dios, tu hermano. Dice Richel Hernando, no importa, siempre hay un balón con oxígeno que nos hará respirar y ganar a la Madrid. Yo no sé, estoy loco por llegar a 30 ya para ver si lo voy, pero... Serán gente de ocio, los bonos. Ya estamos ya como queríamos. Ahí está Ricardo Rodríguez, que nos vayamos para Río Cautos. No puedo ir. No me dejan entrar. No me dejan entrar. Ebro. El que quiera llevarse ese par de entradas para hoy en el Real Café, calle 8 y 96 avenida. Para venir a ver el show de Limay Blanco. Yandy, ¿cuánto valen las entradas? Señores, estamos dándole entradas por valor de 100 dólares, dos entradas. Para que vean lo que logra el vikingo y de vez en cuando Ebro. El vikingo y de vez en cuando Ebro. Pero no es el vikingo y Ebro. Exacto. Dice Ariel Arteaga, vikingo a la Barcelona, ¿qué es eso? Vámonos para Barcelona, ¿te gustó Barcelona? Pato a la plancha. Pato a la plancha, ¿qué es eso? Pan con tomate, lo único que se come en Barcelona. Ok, señores. Una pregunta sencilla para ganarse las dos entradas y venir hoy. Tienen que darle like a esta página donde están viendo el video. Aquí conmigo, Eduardo Martel, el vikingo. Y con Ebro, por supuesto, siempre. Es el hombre principal de este programa. Y tienen que darle share a este video. Si no delan share, no se ganan. Y no hay discusión. Es la comisión atlética del Estado del vikingo. No, marido. Y Ebro Life. Ahí. Ahí por ahí. Dice lo que dice Ricardo Rodríguez. ¿Qué dice? 100 dólares. Esos son dos años de trabajo en Cuba. El pobre, vete de Cuba, mi hermano. Yo a todos los cubanos le digo. Váyanse de Cuba. Sí, imagínate a Cuba. No hay salario del año. Entrada para Mune Mune. A ver. ¿Qué dice aquí? ¿Sabes si vas a street? ¿Si vas a dar? Ah. Oh. El equipo de esos bol de Alejandro Cabrera. Preocupado. El único requisito. Todos tienen que pesar más de 250 libras. La pregunta, Eduardo. Ya la pregunta ya. Dale. Ya le dieron like a esta página. Ya le dieron share a este video. Joder, Ebro. Se puso bueno esto. Pecho famoso. Gracias, mi hermano. Gracias. ¿Cómo es, Ebro? Así. A ver. Ya viene la pregunta. Lazarito, si quieren venir a ver al Mungi Mungi, al Imai Blanco. Señoras y señores. Y dice. Suelta la pregunta. Dice Marleni. Dice René Quevedo. Víctor está pidiendo una foto tuya para cuando te vean en Marlen Park. Yo le llamo a la policía. Porque esto es Estados Unidos. Le llamo a la policía. Marleni Sánchez, suelta la pregunta. Suelta la, viejo. Lázaro Raúl Santana Vázquez. ¿Cuál es la pregunta? Ok. Es sencillo. Como yo soy el dueño de la pregunta. Y entonces, señoras y señores. Jorge. Pregunta fácil o difícil para venir a ver hoy al Imai Blanco aquí en Café. Es fácil, tío. Fácil. Fácil. ¿Cuál fue el marcador? El marcador. De la. Acuérdense que hay que darle like y share. Like y share. No, no. Afortunadamente no. Le voy a dar. A dar. En vez de like. Dai. Dale. ¿Cuál fue el marcador y quién ganó la última final de la Champions League? ¿Cuál fue el marcador? ¿Cuál fue el marcador de la última? No la odia a Ebro. Mira. Tú no te acuerdas de eso. ¿Cuál fue el marcador de la última? No vale. No vale. No vale. No vale. Oye, tenemos treinta y pico personas. No, no vale eso. No vale la pregunta. El número de pasaportes de cada jugador. El presidente de la Comisión Atlética del Estado de Real Café dice que no vale. Que no vale. No podemos hacerlo. Pregunta tan fácil. Muy fácil. ¿Hacemos otra o no? Lo más difícil. Ok. Ricardo, tú no puedes venir. Tú estás en el río Cauto, hermano mío. Desgraciadamente. Voy a hacer otra. Voy a hacer otra. Pero este sí es de allá. Este es de verdad. Discúlpeme. El presidente de la Comisión Atlética. Que además, el dueño de Real Café es Karateca. No puedo decirle que no. ¿Me entiendes? Está con el entrenador aquí. Aunque el entrenador ya dejó de ser Karateca. Ya Ariete dejó de ser Karateca. Ariete es Karadura ahora mismo. Señores. Voy. Ahora viene la pregunta. Esto sí es de verdad. ¿Cómo se llama el rival que va a estar en Bailando por un Sueño con Erislanda y Lara en su próxima pelea? El rival de Erislanda y Lara en Bailando por un Sueño, que es la próxima pelea de Lara. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es para patearte, brother. No. Para patearte. A ver, señores. ¿Cómo se llama el rival de Erislanda y Lara para venir hoy aquí? A ver. Dos entradas de 50 dólares cada una. Les estamos regalando 100 dólares. Cortesía de Andy Rodríguez, de Geisa, del Vikingo, de Mario Guzmán. Búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo, que lo busquen, ¿no? Que se busquen el rival. Dice Marleni que no sabe. Ricardo, qué sé yo. Esto, señores, búsquenlo ahí. Búsquenlo. ¿Cómo se llama el rival de Erislanda y Lara en la próxima pelea? Ahí está. ¿Cómo se llama el rival de Erislanda y Lara en la próxima pelea? ¿Cómo se llama, Jorge Ebro? La más que voy a decir ahorita es argentino. El primero que diga cómo se llama el rival de Erislanda y Lara en su próxima pelea, que es el 2 de marzo, ¿no? El 2 de marzo. El primero que lo diga se lleva dos entradas para venir aquí hoy a las 7 de la noche. Dice Marleni Sánchez que el chocolate. No, el chocolate no está. Sí esperamos que Andy le dé bajanda al argentino, pero... ¿Cómo se llama? Canelo. Canelo, no, 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 no. Y recuerde que el que responda, que responda correcta, Díaz Canelo. Eso sí se ganó. Díaz Canelo es vainilla. Díaz Canelo no puede. Díaz Canelo es vainilla. Vamos, búscalo en Google. Búsquenlo ahí, síganlo buscando. El rival de Erislanda y Lara en su próxima pelea. Jorge Ebro es argentino, ¿no? Todavía apareciendo en Burrex. ¿Cuánta derrota tiene el rival de Erislanda? Ninguna, es invicto. Es invicto. ¿Pero dónde ha peleado el Luna Park? Él ha tenido dos peleas en Estados Unidos. Otahola, dice Marleni Sánchez. Otahola. Otahola está pasada con Yamil y el Dani. ¿Y por qué? Le dieron un gajetazo. Bueno, el primero que responda, señoras y señores, ¿cuál es el rival de Erislanda y Lara? Puede venir hoy a Real Café, dos entradas a las siete de la noche, para ver el gran show humorístico. Lo de Gran es en serio, ¿no? No sé. De lima y blanco el Muñi Muñi. Es grande. Dice Geisa, dice Yandy que sí. Ya, tenemos al ganador. ¿Quién? Enricho Hernández. Enrichel. Brian Castaño. Enrichel, que nombre más bonito en realidad. Saludo a quien te puse el nombre. No es Brilla, pero te voy a decir. Un nombre muy bonito. Brian Castaño, de 28 años. Dije, mira. Enrichel, ¿puedes venir hoy al café o no? Responde rápido, responde rápido. Tiene que responder si puede venir. Enrichel. Ya, a ver, a cosa caramba. No, Ricardo está en medio de un auto. Enrichel, ¿puedes venir hoy a las siete para poner tu nombre? Dice más Lenny Sánchez que está muy dura. No. Imagínese tú. Cristóbal Rodón dice Fidel Fidel. Ese nombre da mala suerte, hermano. El nombre de Fidel da mala suerte. ¿Fidel Pérez Michel? Amigo de la casa también. Enrichel, que nos diga si puede venir. Enriqueveo Castaño, ya sí está respondiendo ya. Primero es Enrichel. ¿Quién es el segundo? El segundo es René Castaño. René Queveo, perdón. Enrichel, confirma que puedes venir. Ay, no, no puedes. Pero, ¿vienes o no vienes? ¿Estás en Argentina o estás acá? ¿Dónde estás? ¿En Argentina o qué? Responde que está, mira, que ya tengo las entradas en la mano. Tengo las entradas en la mano. Vamos. No, busquen en Google. El segundo es René Queveo. René, ¿puedes venir hoy? Respóndenos hoy, René. Respóndenos si puedes venir hoy a las siete. Si puedes venir hoy a las siete. No hay otra pregunta. Esto. Fernando Reinaldo de las Cuevas. Es tercero. Es tercero. Entonces, primero es Enrichel. El segundo es Quevedo. Y el tercero, Fernando Reinaldo de las Cuevas. Oye, entra un minuto. Si no responde a Enrichel, se la damos a René, ¿por qué? A René. Y si René no responde, se la damos a Reinaldo de las Cuevas. René, ¿puedes venir, René? Enrichel no puede. En segundo eres Quevedo, ¿no? René Quevedo, responde. ¿Puedes venir? Quevedo, ¿puedes venir o no? Responde ahora mismo o calla para siempre. Ok, René Quevedo, eres el ganador. Da tu nombre cuando llegues. René Quevedo. Eres el ganador. Señores. René Quevedo. Mira, ahí está el gol de Messi. Que cuando llegue, busque. Oh, un gol de Messi. Oye, ¿quién es Quevedo? No, René Quevedo. Pregunta por Yandy Rodríguez. Eres el ganador del Vikingo y Ebro Live. A las 7 comienza el show. Ven antes, ven desde las 6 para que empiezas a calentar. Te comas un pulpo, te tomes tu cerveza más y pases por aquí. René, aquí te esperamos. Disfruta y pon en redes sociales. Mándanos una foto cuando estés aquí disfrutando. Bueno, Ebro, el martes a la 1 de la tarde. Martes, señores, 1 de la tarde. Antonio Muñoz va a estar con nosotros acá. Así que, amigos, todos los queremos. Recuerden una cosa muy importante. Hay un mundo mejor sin reggaetón. Chao, gracias por estar aquí.